...siempre hacer pública una declaración de sus bienes, una declaración de su patrimonio. El señor Ignacio González siempre ha negado, había negado, que fuese propietario de un ático en una urbanización de lujo en Marbella, en el sitio más VIP de Marbella. Solamente a partir de la información de que la Fiscalía Anticorrupción iniciaba toda una investigación acerca de ese ático, el señor Ignacio González ha reconocido que es el propietario y el titular de ese ático de lujo en Marbella. Primero, el presidente de la Comunidad de Madrid ha mentido a todos los madrileños, a todos los españoles, y, en segundo lugar, el presidente de la Comunidad de Madrid está inmerso en un presunto caso de corrupción. Esto es muy grave, por lo tanto, solamente le queda una salida, presentar de manera inminente su dimisión como presidente de la Comunidad de Madrid. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.